¡Muy buenas noches Honduras! Bienvenidos a un sorteo más de Loto que con sus juegos. Te cambia la vida. Les saluda Marvio hoy martes 25 de febrero de 2014. Y antes de comenzar les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Loto Honduras y en Twitter arroba Loto Honduras. ¿Lo que les parece si multiplicamos 4000 veces su inversión con premiados? Conozcamos el primer número ganador de esta noche. Primer dígito, 3. Segundo dígito, es el 3. Primer número premiado, 33. Conozcamos el segundo número ganador, primer dígito. Atentos porque es el 4. Segundo dígito, suerte porque es el 2. Segundo número premiado, 42. Si ustedes acertaron en el orden correcto, 33 y 42 ganaron 4000 veces su inversión. Pero se aceptaron de manera inversa, 42 y 33 ganaron 1000 veces lo que invirtieron. Amigos, y les informo que este es el sorteo número 5229 de nuestro sorteo de Pega 3 que ha hecho muy felices y ganadores a nuestros jugadores. Espero que les parece si conozcamos el primer número ganador de esta noche. Así que les deseo muchísima suerte, amigos, porque el primer número seleccionado es el 68. El segundo número es el 20. El tercer y último número ganador es el 03. Nuevamente, repito los tres números ganadores de Pega 3 de esta noche y son el 68, 20 y 03. Felicidades. Muy buenas noches, jugadores. También te saluda Karen y nos acompañan el notario, representante de Gobernación Departamental y el auditor externo. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia de nuestros sorteos. Y seguimos con la promo, la esferita de la suerte, la que paga 75 veces tu jugada. Les recuerdo que es por tiempo limitado, desde el primero hasta el 28 de febrero. Amigos, y un dato muy importante es que la esferita anaranjada ha sido seleccionada 15 veces. Y como pueden observar en la máquina hay 12 peras blancas y una anaranjada. Y la esferita de la suerte es anaranjada. Así que prepárese porque el número a continuación va a hacerle ganar 75 veces tu jugada. Y todos a cruzar debido jugador porque el primer dígito ganador es... Suerte. Tres, segundo dígito. Es el 9, el número ganador para la diaria 39 con su símbolo de sueño, jabón. En el cuadro del cuerpo está representado por el hombro izquierdo, carta, astrológica, cáncer, otros números que le relacionan, 94 y 95. Y para nuestro próximo sorteo habrán 6 peras blancas y una anaranjada. Nuevamente el número ganador para la diaria 39 con su símbolo de sueño, jabón. Y a todos los amantes del fútbol les comento que el Pozo 37 cerró con más de 400 mil empiras y ya está disponible el Pozo 38 con el clásico Real Madrid y Atlético de Madrid. Gracias por su fiel sintonía. Que pasen todos muy buenas noches.